Y dale, dale, y dale, dale A ver esas palmitas arriba Luz, luz, luz A ver cómo canta Solo mi corazón sabe Lo que un corazón y la ajena No sospecha que te ame Pues me ven indivente Aunque deba yo callarlo Y amarte secretamente Aunque deba yo callarlo Y amarte secretamente A todos les gritaría Lo mucho que a vos te quiero Si de tan lejos te veo En manos tiro la mano Nuestro amor no es posible Y en silencio yo te amo Nuestro amor no es posible Y en silencio yo te amo A ver las palmas Por eso te amo en secreto Y a nadie puedo decirlo Sin hablar hasta la muerte No dejaré de quererte Por eso te amo en secreto Y a nadie puedo decirlo Sin hablar hasta la muerte No dejaré de quererte Y a nadie, a nadie, a nadie ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz!